¿Cuánto querés cantar al Señor? Le dimosé a esa palabra al Señor de la Señor Y Cristo Díganlo Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas De tu amor Consuelo Consuelo Refugio Corre de fuerza y poder Toda mi ser Lo que yo soy Nunca has deseado Canta el Señor Toda la creación Honra y poder Maquistad De la ley Onde es caer Y en la rugida Al sonar Dígalo Jesús El cielo Quiero debajo de la tierra Aleluya Lanzó con gozo al día Su poder Aleluya Busca el rey Soñé Amaré Y diré Incomparables promesas Verás Señor Dígalo Mi Cristo Mi rey Mi rey Dígalo Nadie es como tú Toda mi vida Aleluya Quiero exaltar Quiero exaltar Quiero exaltar Las maravillas Que voy a ver El amor Consuelo Consuelo Refugio Refugio Escucha mamá Corre de fuerza Y poder Toda mi ser Lo que yo soy Aleluya Nunca se ha cerrado Canza el Señor Toda la creación Aleluya Honra y poder Majestad Sea el rey Aleluya Reyes Contestará Y en la cruzidad Al soñar Dígalo Y su nombre Es su nombre Canza con voz A mirar Tu poder Por siempre Yo te amaré Y con palabras Toda la creación Contra y poder El majestad El majestad Será Contestará Y en la cruzidad Al soñar De su nombre Canza con voz Al mirar Su poder Por siempre Lo que Amará серьез El majestad De su nombre Del majestad De su nombre hay ¡Gracias!